Hola amigos, mi nombre es Martín Soria y soy editor en jefe para la división latinoamericana española de Overclocking TV y en estos momentos me encuentro en el booth de SC, una compañía que en Latinoamérica conocemos muy muy de cerca. Bueno, quiero presentarles un producto, en realidad dos, que según nos contaron fueron en busca de la diferencia y lo consiguieron. Se trata de las placas doradas, podemos ver de que SC se ha puesto a trabajar arduamente en busca de cambiar su imagen en Latinoamérica y está apuntando hacia un segmento más alto en estas placas, ya que como pueden ver, contamos con un disipador bastante imponente, bastante robusto, podemos ver el tema de capacitores sólidos al 100% según nos informan, podemos ver que ya implementan el post LED, implementan botones on board, definitivamente SC se está focalizando en ir hacia el lado de Overclocking, ya claramente lo estamos viendo, esta placa se me olvidaba mencionar que cuenta con la posibilidad de hacer triple SLI corriendo a 8X. Esta placa está diseñada bajo el chipset Z77 de Intel para el socket DLGA1155. Estamos bastante impresionados, nos gusta lo que estamos viendo, SC demuestra preocupación, demuestra que está prestando atención a todos los comentarios que recibe tanto de los consumidores como de la prensa especializada y como de los mismos usuarios. En fin, nos gusta esto y esperamos seguir viendo avances en las tecnologías de SC. Me despido y espero que sigan en la sintonía de Overclocking TV. Chao.